¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos con un nuevo video para el canal y volvemos con más de FIFA Mobile. Y bueno chicos, el día de hoy volvemos con la serie Mejores Jugadores Calidad Precio en las diferentes posiciones. El día de hoy chicos toca MI, MCO y MD. Y sí chicos, el día de hoy continuamos lo que es esta serie que la habíamos dejado un poquito de lado y que la vamos a continuar con las posiciones ya dichas y que vamos a hacer una variable y es que como son tres posiciones y para poderla sacar en 10 minutos, que más o menos hacemos videos de 10 minutos, vamos a agregar jugadores que solo estén desde media 96 en adelante y por un precio de 5 millones ya que creo que media 96 puede ser una media razonable, teniendo en cuenta si a esta altura del juego creo que todavía pueden servir jugadores de media 96 y también por un precio de 5 millones ya que muchos me comentan que 5 millones les parece un precio acorde y creo que sí está bien ya que tengamos en cuenta que el juego actualmente te da muchas más monedas así que esas serían como las variables para el día de hoy en lo que es esta serie también me gustaría que comentaran algunos jugadores que estén más o menos en los precios ya dichos y la media que me hayan faltado en lo que es este top también me gustaría que comentaran qué posiciones podríamos hacer para lo que es un siguiente video de lo que es esta serie y bueno chicos, dicho todo, no me rollo más y comencemos con el video y bueno chicos, vamos a iniciar con la posición en este caso MI vamos a iniciar con MI y vamos a agregar una opción desde media 98 que creo que es la mejor desde media 98 y 5 millones de monedas por ahí MI y que vamos a encontrar una opción como lo de Skowman que me parece muy interesante y podría ser muy pero que muy recomendable media 98, ya una media considerable porque algunos comentan que no tienen esa cantidad de monedas pero hay que tener en cuenta también que vienen en media ya considerable las estadísticas que más priman y que más se sienten a la hora de jugar con este Coman que ya lo he probado varias veces se sienten muy rápido y vemos aquí un 135 en lo que es el ritmo se nota bastante en lo que es el juego y de tiro también está bastante bueno con un 124 en temas de tiro 104 en pases y 123 en lo que es agilidad creo que es un gangazo todavía me parece muy barato para la Bundesliga y tal para una variabilidad Sancho creo que todavía está bastante bien 5 de pierna mala derecho tiene buen físico teniendo en cuenta que Skowman y tal que es un poquito más bajito y eso tiene buen físico 140 en velocidad sprint 129 en tiro lejano 132 en potencia de tiro esta opción sería aquí en media 98 bastante interesante vemos que está por el precio de 5 millones para abajo y que pasamos aquí chicos a mirar una opción que sería una opción como Guerreiro media 97 que también es un jugador bastante interesante y que también vemos que está por debajo de lo que es ese precio incluso lo he encontrado por menos precio aunque como toca ponerlo 5 millones para hacerlo un poquito más rápido vamos a mirar lo que es la carta igual con el precio que tiene aunque ustedes lo pueden encontrar un poquito más barato pero bueno es otra opción bastante interesante y que comparándolo con Comand creo que este Guerreiro tiene estadísticas defensivas un poquito mejor que lo que es Comand aún así me parecen dos muy buenas opciones tenemos aquí un 128 en lo que es temas de ritmo un poquito más lento pero vuelvo y lo digo tiene un poquito más de defensa 116 en lo que es tiros y 107 en pases 112 en lo que es agilidad 100 de defensa y 5 de pierna mala también vemos un refuerzo de tiros lejanos que también es muy buen refuerzo 97 en temas de físico también tiene un físico similar o incluso un poquito más que Comand pero en temas de defensa es donde ganaría un poquito lo que es ese Guerreiro aún así me parecen dos muy buenas opciones y otro jugador que me parece interesante en este caso sería un jugador como lo es Vars media 97 MI que también lo estuve mirando por ahí que lastimosamente su refuerzo no le ayude mucho en lo que es el tiro pero aún así en velocidad creo que puede cumplir en lo básico que debe hacer un MI que es subir y bajar rápido creo que puede cumplir 130 en lo que es ritmo 110 de tiro 114 en lo que es pases y 123 en lo que es agilidad buena carta de pases está bien creo que no es así un rematador creo que para una formación donde ocupes por ejemplo extremos con MI creo que también puede ser bastante interesante y ahora pasaríamos chicos con la posición de MCO y bueno chicos ya estaríamos con la posición en este caso de MCO y aquí si se encuentran jugadores por lo que es media 99 bastante media considerable y por 5 millones de monedas y encontramos opciones muy recomendables como serían el Winaldum que también se encuentra por un precio menor pero aquí como toca por 5 millones aparece este precio y una opción como canales aquí la más recomendable para mí sería la de Winaldum aunque la de canales no se queda o sea no se queda tras la de canales también es bastante buena vemos aquí un 111 en temas de ritmo 117 en tiros 106 en pases y 119 en agilidad esta carta da buen resultado y la he llegado a probar y también enfrentar en lo que es carar sus caras y me parece que cumple es una carta muy balanceada porque tiene defensa tiene ataque y también tiene muy buen pase aparte tiene buen físico creo que es una carta que puede cumplir tranquilamente y otra opción como los canales que este si no lo veo tan balanceado o tan parejo en cuanto a sus estadísticas pero si prima lo que debe hacer un MCO que en este caso es un buen pase un buen tiro y quizás un buen ritmo que vemos aquí un 116 para nada mal y 127 en lo que es temas de tiro por ahí creo que tiene bastante tiro para hacer MC creo que está bien bueno MCO creo que está bien y 118 en temas de pases cortos para filtrar bastante bien y ahora pasaríamos a mirar un poquito una media 97 para encontrar dos jugadores por ahí que serían para mi jugadores como lo son Dani Olmo y una opción como lo es Pedro Neto vamos a mirar aquí la carta de Dani Olmo que este en cuanto a ofensiva si está muy parejo pero que se queda corto en cuanto a temas de defensa aunque un MCO para mi no debe defender tanto sino filtrar y atacar con un refuerzo de contraataque que casi no se ve tampoco el de contrajugada tenemos aquí un 112 en lo que es ritmo 124 en tiros 122 en pases y 121 en lo que es temas de agilidad no cuenta con mucho físico pero creo que tiene estadísticas muy buenas es bastante chetado lo que es Dani Olmo en regate en pases en tiros también creo que está bien e incluso chicos está bueno en lo que es temas de velocidad y otra opción que me pareció muy interesante es esta de Pedro Neto también bastante chetado y bastante recomendable llega a tener 126 en temas de ritmo 112 en tiros 105 en pases y 117 en agilidad en estos MCO si está faltando mucho el tema de físico salvo Winaldo creo que es el que más físico tiene pero bueno desde que tengo un buen pase un buen regate y un buen ritmo creo que está bien aparte de un buen tiro 132 en finalización 125 en velocidad de sprint 107 en pases largos 130 en visión y 131 en regates comparándolo con una opción por ahí como como Bowfall creo que esta opción de Pedro Neto está bastante interesante y ahora pasaríamos para finalizar con MD y bueno chicos ahora pasaríamos con la posición de MD que aquí creo que escasea más lo que es el juego al menos en una media ya considerable creo que escasean los jugadores así de MD pero aún así vemos opciones buenas y aquí vamos a poner directamente MD97 y con MD y de 5 millones y vamos a encontrar un tridente de MD que casi bueno todos son de la Premier pero que me parecen que son los mejores MD por ese precio actualmente en lo que es el mercado una opción como lo es Almiron Sar y una opción como lo sería Daniel James ya sabemos que la opción más completa sería la de Almir pero hay una pero esta opción no termina de convencer a muchas personas si bien tiene estadísticas muy buenas y cuando yo lo probé me pareció bastante interesante lo que es esta carta no termina de convencer aún así tiene estadísticas muy buenas con ese 132 de ritmo 121 en tiros 102 en lo que es pases y 120 en temas de agilidad creo que está bien no cuenta con mucho físico eso sí vemos aquí un 138 en velocidad sprint 130 en tiros lejanos por ahí y otra opción como lo sería Sar que sería una opción intermedia entre estos dos jugadores que en lo que más prima de esta carta es el tema ritmo en ritmo si está sobradísimo 134 en lo que es ritmo y 113 en lo que es tiros pero en cuanto a defenderte y en cuanto a físico sí se quedaría un poquito corto aún así me parece recomendable lo que es esta opción de Sar y otra opción sería la de Daniel James que también la veo muy interesante en este caso media 97 para Daniel James y que la veo un poquito mejor que la carta de lo que sería Sar pero solo por muy poco y que vemos aquí un 136 en lo que es ritmo bastante ritmo 112 en temas de tiro 96 de pases y 119 en lo que es agilidad esta es una opción que muchos me han estado comentando y me parece muy interesante ojito porque puede ser muy chetado en lo que es media 100 lo que es este Daniel James llega a tener 140 en velocidad de sprint 131 en tiro lejano 129 en potencia de tiro llega a tener buenas estadísticas lo que es este Daniel James y para mí chicos estos serían como los MI, MD y MCO recomendables actualmente por una media considerable hay que tener en cuenta que es media 96 ya es una media considerable y por 5 millones de monedas aunque por ejemplo hay opciones por media 96 así más o menos opciones como lo son Tyson me parece interesante una opción también como lo mismo el mismo Vidal aunque creo que lo habíamos agregado en un primer video de lo que es esa serie que también se los dejo en la parte superior por si quieren ir a ver lo que es el primer video de esta serie también bueno en cuanto a lo que es esta posición también una opción por ahí como lo es Felipe Anderson para MI creo que son opciones que todavía pueden dar buenos resultados pero bueno espero les haya gustado el video del día de hoy chicos ya saben que traigo estos videos con muchas ganas no olviden dejar su gran like y suscribirse a las personas que sean nuevos por aquí nada chicos me despido yo soy Monce y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima